¡Qué felicidad que la ESR haya obtenido la Acreditación de Alta Calidad en Terapia Ocupacional! Me alega mucho, mucho de fuerte de la ESR. Me siento muy emocionado de saber que la Escuela Colonial de Rehabilitación obtuvo una acreditación de alta calidad en mi carrera de terapia ocupacional. El esfuerzo valió la pena. Gracias por formarnos como los mejores terapeutas ocupacionales del país. Gracias por creer en nosotros. ¡Gracias, Escuela Colombiana de Rehabilitación!